Mientras que en 2022 hubo afectación en 400 hectáreas por los incendios, en este año suman 1.135, de acuerdo con el informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sobre el área natural protegida, flora y fauna, la primavera. Y eso sin contar que el año pasado fueron 53 incendios y en este 37. Por otra parte, hubo menos sobras de conservación, en 2021 fueron 1.170 y en 2022 apenas 237. En este informe se destaca que del 2020 al 2023 fueron 17 carpetas de investigación judicializadas por delitos ambientales. Una fue archivada, mientras que solo hay una sentencia condenatoria a un bombero que provocó un incendio. La Comisión de Derechos Humanos pidió al titular de la Fiscalía del Estado que inicie las investigaciones necesarias en torno a depósitos irregulares de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, escombro. La conformación del organismo público descentralizado ha generado resistencias en la operatividad y gestión del bosque de la primavera. Al respecto, sobresale la pretensión de personas propietarias y ejidatarias de representar el 51% de los espacios en la Junta de Gobierno, como condicionante para colaborar en las figuras de gestión del área, se lee en este informe. Derechos Humanos señala que las discrepancias han impedido actuaciones de fondo como la actualización del programa de manejo. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.